Cuando vuelvo a tu lado No me negues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que ya nada de explicarte Que el beso que te hace Ya no lo puedas dar Cuando vuelvo a tu lado Esté solo contigo Las cosas que te digo No rinditas jamás Por tu pasión Por tu pasión Y tu jabalí Y estrecha en tu brazo Y tu pasión Y tu pasión Y tu pasión Y tu pasión No vuelvo a tu lado, no me olvides tus besos, el amor que te he dado, no podrás olvidar. No me preguntes nada, que ya nada de explicarte, que el beso que daste, ya no lo puedas dar. Cuando vuelva a tu lado, mis esposas contigo, las cosas que te digo, no retiras jamás. Cuando vuelva a tu lado, mi estrecha en tus brazos, mi cuenta los latidos en nuestro corazón. Mi estrecha en tu corazón, mi estrecha en tu corazón.